¡Hola, piggies! Estamos aquí afuera de la Biblioteca Vasconcelos, es uno de mis lugares favoritos y se los voy a enseñar y a platicar un poquito de ella. ¡Bye! Estamos aquí en el elevador, voy al último piso, al piso 7, y les voy a enseñar mi lugar favorito de aquí, de la biblioteca. Ya llegamos al último piso y está increíble, me encanta. Les voy a enseñar, a ver si este libro que me encontré el otro día, que creo que no porque ya no lo veo. Se me hace como de una película esta biblioteca, está demasiado cool. Vean esto. Se ve increíble, ¿no? Los voy a llevar a mi lugar favorito, síganme. Aquí hay como mesas y sillones, pero a mí me gusta algo como más privado, en donde pueda estar yo sola leyendo o pensando. Entonces hay unas terrazas y están muy cool. Porque aquí no te molesta nadie y puedes estar aquí tú sola leyendo y viendo. Siempre me siento ahí, ya sea en el suelo o luego tienen bancas o sillones. ¿A poco no está cool? Está súper padre, ¿no? Ya vieron la vista. Y así como esta terraza hay muchas en todos los pisos, pero a mí me gusta en el último porque casi nunca hay gente. Y entonces puedo leer tranquilamente y sin ningún ruido y con el aire fresco. Está muy padre. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encontré esta manga y la estaba ojeando y me encontré con esta ilustración. Y justo así hago con las personas que me molestan, les meto los dedos a la nariz. Está muy cool. Les voy a contar unos datos curiosos de esta biblioteca. Se fundó en el año 2006. Mide más de 36 mil metros cuadrados y el 70% equivale al jardín botánico que está alrededor de la biblioteca. Ahorita se los enseño. ¿Qué dice? Su tío lo escribió y no lo entiende. Es manuscrito. Cuenta con salas infantiles y multimedia. El libro más antiguo es de 1900, se llama Novelas Cortas y es de Edmundo Amicis. El esqueleto que se encuentra en la parte de abajo es de una ballena varada que se encontró en Baja California Sur y está dibujado con unas pequeñas curvas para que diera sentido al agua y a las olas y al movimiento. Aquí también puedes encontrar talleres, conferencias sobre cine, teatro y muchísimas cosas más. Los invito a que vengan. Está súper cool y puedes encontrar cosas muy padres. La vez pasada quería ver el libro pero ya no lo encontré. Era como un diccionario ilustrado pero como para niños sobre cosas asquerosas. Estaba muy divertido. Si lo encuentro se los enseño. El principal arquitecto que llevó la obra es Alberto Calac o Calach. No sé cómo se pronuncia. De hecho es Chilango. Y pues los invito a que lean y a que vengan a caminar por los pasillos a perderse. No vengan presionados o con esa tensión de saber qué libro te puede gustar, qué libro no te puede gustar, cuál te recomiendan. Eso no está padre porque aunque te recomienden libros, tú siempre vas a... Tu misma personalidad atrae algún género. Yo por ejemplo todavía no encuentro el mío y sin embargo me gusta leer de todo, de todo. Ahorita por ejemplo me encontré el de manga. Yo nunca había ojeado ni leído manga. Simplemente la había visto, había escuchado y está muy padre. Es muy divertido. Los dibujos, bueno, las ilustraciones están muy bien hechas y te invitan a que lo leas. Entonces date una escapada. Quien quita y agarras un libro y te encanta y te enamoras y te quedas aquí. Sí, es como viajar a otro mundo, estar en otro lado, conoces, aprendes y no tienes que desplazarte a muchos lados. Simplemente es estar en un lugar y estar tranquilo y ese momento te lo puedes regalar solo a ti. De hecho yo luego vengo con mis primos o vengo sola o con mis amigos y pues leo el libro y como está aquí al lado Forum Buenavista pues está perfecto porque puedo ir al cine a comer, por un café y se complementa, ¿saben? Como que esa tranquilidad con la gente, el bullicio, todo. Está padre, para llegar aquí hay muchas maneras. De mi casa queda un camión que me deja literal enfrente, pero está el metrobús y el metro Buenavista. Entonces está súper fácil, se bajan y luego luego se ve la biblioteca, está enorme. Y ya si no la ven preguntan, pero está así máximo 10 pasos, bueno no, como 200 pasos de ya sea del metro o del metrobús. Aquí estamos en el jardín, también te puedes salir aquí a leer, está muy cool. Muy, muy cool. Aquí entramos por el área de niños, está súper bonito. La verdad es que nunca había venido aquí, solo había venido a leer y siempre me encierro en la terraza porque a veces no me gusta mucho la gente. Y pues me gusta también estar como solita en un lugar apartado, lo disfruto bastante. Pero está muy, muy bonito aquí. Esto es todo por el video de hoy, Pidys. Espero les haya gustado mucho y que quieran venir a ver y a visitar y a conocer. Está muy padre, no olviden compartir y suscribirse. Bye. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!